Bueno, empezamos... Hola, sí. Bueno, si os parece empezamos ya esta última tanda de cuatro sesiones del día en esta sala. La primera de las conferencias la dará Xavi Palos. El capo de la XES, por decirlo de alguna manera. Y hablará de las monedas sociales y complementarias desde la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña. Calcula 20-25 minutos y luego 5-10 para preguntas. ¿De acuerdo? Pues venga, Xavi. Bien, gracias. Primero de todo, gracias a la organización. Eso es de obligado cumplimiento. Y luego, sobre todo, decir... Y aparte de agradecer, a la vez excusar que yo no soy el titular. Aparte del título del capo, ahora que vienen precisamente compañía italiana a decirme esto, no creo que sea lo mejor, pero bueno. Realmente, con comer, claro. Ellos también. Bueno, que realmente es excusar la asistencia del Jordi Carbó, que es el titular que en la XES lleva el tema de monedas sociales y que está también con compañeros y compañeras que algunos están presentes intentando y coordinando y consolidando el tema de la moneda social a Cataluña sota el... Ay, perdón, que ya me he pasado al catalán. Uy, uy... Pegarme algún toque porque es que... Es peligroso, ¿eh, la cosa? Bueno, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, bueno, excusar la presencia del compañero Jordi Carbó, que es el que está coordinando como si es el espacio de coordinación y de encuentro de las monedas sociales. Y, sobre todo, bueno, perdonarme las inexactitudes o errores que puedo cometer porque realmente una parte puedo completarla perfectamente, que es la parte de la prehistoria de las XES y las monedas sociales, pero la realidad de actual habrá una dosis de improvisación importante. ¿Vale? Bueno, improvisación, pero con unos papelitos que me ha preparado Jordi, a lo mejor me salgo airoso del tema. ¿Vale? Bueno, primero de todo era explicar qué es la XES, porque la gente de la casa a lo mejor nos conoce y otros no, ¿no? La XES es la xarxa de economía solidaria, ¿vale? Tiene un ámbito a nivel de Cataluña, estamos coordinados a nivel del Estado español con REAS, a nivel europeo con RIPES y con el mundo, con los RIPES intercontinentales, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que estamos intentando es aglutinar todos los proyectos, entidades, empresas de la economía social y solidaria de Cataluña, ser un referente y crear un discurso crítico desde una óptica muy propositiva. Sería el resumen, ¿no? Eso nos está obligando a crear instrumentos de intercooperación entre nosotras, como puede ser el balance social, la fira de economía solidaria y la moneda social. Entraría para nosotros, que son instrumentos para el gran objetivo nuestro, que sería, bueno, el objetivo finalista sería, pues, acabar con el capitalismo, mientras tanto, nos conformamos con consolidar el mercado social de una manera más cercana, ¿y cómo? Con una serie de instrumentos que nos estamos dotando, que sirvan para todas las entidades y empresas con la diversidad tan grande que tiene la SIES. En estos momentos, entre unos centenar de socios individuales hay, a más, hay 217 entidades barra empresas dentro de Cataluña y con una variedad tan grande como tener la gente que también está por aquí, de la Asociación del Banco del Tiempo, la CIC, sindicatos, fundaciones, grupos más grandes, más pequeños, pues, va a haber unas dimensiones y una diversidad muy grande, ¿vale? Por esa diversidad tan grande, nosotros nos marcamos en el 2011 que uno de los instrumentos y una de las posibilidades interesantes para consolidar este mercado social era el Ecosol, era el nombre que nos dotamos a nuestra moneda con las finalidades de, sobre todo, y yo pienso que es la gran diferencia con la mayoría de monedas sociales que hay en estos momentos aquí, presentes, que nosotros el planteamiento era un planteamiento a nivel sectorial, no era potenciar el tema local, nosotros era, el ámbito era el sector, cuando hablamos de sector estábamos hablando de las empresas, sobre todo empresas, que estaban dentro de la órbita de la economía social y solidaria, en el sentido más amplio del término, no solo cooperativas, que a veces nos centramos, aunque sean mayoritarias las cooperativas en el mundo de la economía solidaria, pero había más entidades y empresas. Por tanto, yo pienso que es la gran diferencia respecto a la mayoría, supongo, de proyectos que estáis aquí, que estáis centrados en un territorio. Evidentemente, uno de los principios cooperativos y de la economía solidaria es el principio de estar imbrincados, ya no sé si es en castellano o en qué es, ¿sí? Imbrincados en el territorio. No tiene ninguna razón de existir que el cooperativismo o las empresas que estamos trabajando en la economía solidaria no estemos con la comunidad, con el territorio más cercano, es lo natural y en eso es la apuesta, ¿no? Pero la gran diferencia era el tema de las sectoriales. Entramos en contacto cuando estamos empezando a montar la idea de la moneda del ecosol. Nos hacen la oferta la Allende de la Fundación Stroh, de Holanda, que estaban interesadas en potenciar en los países mediterráneos, viendo era el momento del auge de Grecia como crisis, etcétera, y estaban muy centrados en países de América Latina, pero que querían también empezar a hacer un, digamos, experimento, hacíamos de conejillos de indias de su experiencia aquí a nivel de mediterráneo, ¿no? Y nos prestamos gustosos a ser conejito de indias y con ellos empezamos a tener una relación de crear el ecosol, sobre todo la ayuda y la recomendación que nos hacían era en un formato digital, ¿vale? Creamos una página web, que ahora no lo digo porque realmente ahora están haciendo intercambio de masaje y otras cosas, ¿vale? Porque se nos han, caducamos el dominio y lo tienen otra gente, pero la idea, bueno, básica era sobre todo intercambio entre las diferentes empresas y a través y en moneda digital, con toda la aplicación informática que nos daba la Fundación Estro. Por una banda lo teníamos en eso y en paralelo veíamos muy interesante como hecho simbólico que en el gran momento y el gran aparador de la economía social y solidaria de Cataluña, que era la feria, la FESC, la Feria de Economía Solidaria de Cataluña, pues que tuviera también un valor simbólico, más allá de simbólico, que era el tener papel moneda, ¿vale? Que es, si queréis podéis, el papel moneda, bueno, déjame uno para señalarlo y así los otros, ¿vale? El primer papel moneda, este es realmente moneda a moneda, si queréis hacer el experimento aquel de que tiene las aguas y todas esas cosas, también es divertido explicar que el diseño es bastante feo, por decirlo finamente, pero es que aquí había un gallo o un león, estábamos aprovechando billetes y tuvimos que buscar una forma que tapara bastante y que hubiera bastante negro, ¿vale? Eso fue una banda. Después, dentro de la moneda nosotros queríamos recuperar los antecedentes históricos que tiene el tema de la moneda en Cataluña. Veréis que en todos los billetes hay diferentes, tipo facsímil, reproducción de billetes, sobre todo de la época de la guerra civil y la revolución social de Cataluña, que era desde aquí en este, por ejemplo, es desde el agrupamiento de industrias de la CNTUGT, de la flequera de Barcelona, o sea, es colectivizaciones, colectivizaciones, sobre todo colectivizaciones agrarias e industriales del 36 al 39 y reproducíamos o monedas cooperativas en forma de billete o de esto para decir, estamos haciendo moneda social actualmente, pero venimos de una herencia que anteriormente y no tan anteriormente había colectividades, había sindicatos, había las propias cooperativas, realizaban su propia moneda, se empoderaban y que no era una cosa del momento o de la moda. Por eso hicimos el papel este del facsímil y saquets, eso por una banda. Después, en las siguientes ediciones, a nivel económico salía muy caro eso del papel moneda, e hicimos ya una impresión normal y corriente, la gente de la economía solidaria de entrada es buena gente, por tanto no hace la picaresca de hacer falsificaciones, etcétera, por tanto nos arriesgamos, y la verdad que ha ido bien, hacer un simple papel, una impresión normal y corriente, eso sí, ganábamos en proximidad, que los billetes ya no venían de Costa Rica, me parece que era vía Holanda, y lo hacíamos en una imprenta cooperativa de Rubí, que son estos, los otros, el otro formato. Y también, entre otras, aprendimos que habíamos las fracciones, las hicimos más pequeñas, para el consumo interno de la FIRA. La FIRA la hemos hecho cinco años, este será el sexto año, y estamos hablando, yo calculo ahora, sumando más o menos las de esto, unos 110.000 ecosoles han pasado por las diferentes stands de la FIRA de Economía Solidaria. Es una cifra, para nosotros es grande, no sé para vosotros, pero para nosotros está bien, ¿no? Y sobre todo era, más que las transacciones económicas que se podían hacer en la feria, era la excusa para hablar del ecosol, y que la gente, hostia, pues tal, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas también se lo quedaran. También descubrimos, gracias al ecosol, que una manera de, no tuvimos déficit ya en la primera feria, y eso no teníamos absolutamente ni una ayuda económica de las instituciones, gracias a los coleccionistas de billetes. Es una cosa que no estaba prevista, pero fue una auténtica sorpresa, grata sorpresa, de que la gente se quedaba el billete, como el equivalente de un ecosol era un euro, al final dijimos, hostia, pues si tenemos dinero y todo después de acabar la feria, ¿no? Pues fue también gracias a la afición del coleccionismo de billetes de moneda social. Por tanto, en el aspecto, aparte del aspecto este, que también es positivo, en todos los demás aspectos nosotros vimos que era interesante tirar el ecosol y no simplemente de una manera simbólica en una feria. Tiramos adelante a través de la página web, tiramos a través de las entidades empresas, empezamos a hacer una serie de pruebas y ahí empieza a haber las dificultades, ¿no? Las dificultades significa que hicimos un cálculo de que tenía que haber como mínimo 60 entidades o empresas de las IES, en concreto eran de las IES, que funcionaran entre ellos diferentes transacciones y con un mínimo de un 5% de las evas movimientos para que funcionara y para que fuera viable, ¿vale? La verdad es que no conseguimos las 60 entidades y empresas. En las asambleas, por unanimidad se aprueba que viva la moneda social, viva el ecosol, viva lo que sea, ¿vale? Pero la realidad de la organización o de la entidad es más lenta y...